qué ron canales bienvenidos a un nuevo vídeo y podemos empezar de una manera buena este vídeo así que ahorita los miro y déjenme decirles antes de iniciar este vídeo que el de hoy nos está patrocinando nuestros amigos de diffuser corp así que si ustedes quieren comprar cosas para su carro ya sea lerones front splitters difusores side skirts como estos todo ese tipo de cosas aquí les va a aparecer la página y también se lo bajan en la descripción para que si ustedes quieren comprar son productos que lo hacen en méxico en michoacán exactamente entonces para que le compren a él o miren sus productos y si les gusta pueden mandar a hacer también hasta a la medida de su carro a mí ahorita me mandaron unos side skirts que son los que vamos a cambiar pero estos son de aluminio en vez de estos de plástico porque te voy a contar qué es lo que pasó debido a las extremas temperaturas que hay aquí en donde yo vivo entonces pues vamos a iniciar no voy a mentir ya me adelanté yo ayer en la noche y ya saqué los side skirts ya los mire pues los de aluminio y todo y también de aquel lado ya quite el side skirt de aquel lado pero dejé este para pues para grabárselos a ustedes la neta se mira muy perro y vamos a iniciar entonces antes de iniciar a estos 6 que es de aquí con manera de dicho al principio van nada más hasta la mitad entonces no están tan largos como que no van a llegar hasta ya venga como está aquí nada más a la pura mitad y ya los mire puesto yo y se miren bien pero ocupamos hacerle más hoyos poquito nada más viene con dos uno aquí y otro acá vamos a hacer uno cada unos cinco o seis dedos vamos a ir haciendo un hoyo aquí otro aquí y aquí y aquí y aquí para que tenga más solidez que esté más agarrado al carro porque como esa pieza ya es de plástico pues te voy a mostrar también el otro side skirts pero pues este de aluminio no sé si ya les dije este es de aluminio y se mira bastante bien está discreto también esta vez me gustaba como se miraba nada más que con el calor se fue doblando y se fue hablando de tan caliente que se pone aquí por ejemplo aquí está esta parte aquí debe de estar se suponía que debía estar así pero se fue se fue inclinando e inclinando entonces por eso cambiamos a estos así que hay que hacerle sus hoyos y ahora sí hay que voy a la quitada y tenemos que hacerle los hoyos a los splitters para ya nada más llegar a instalar los y ahí está ahí ya quedaron todos los hoyos hechos y ahora sí ya nada más es de llegar y ponerlo allá donde vamos a querer que que quede el side splitter lo voy a poner así nada más por encima para que vean para que se den una idea de cómo es que va a ir y que les digo que nada más llega hasta la pura mitad entonces esto lo vamos a poner como por aquí así y se va a ir haciendo hacia adentro bueno a mí me gusta cómo se mira y ahí está ya que está terminado ustedes me dicen que qué opinan y ahorita que ya quedaron instalados los side splitters vamos a dar unas buenas tomas para que lo vean bien bueno por lo pronto así es como quedaron los splitters puestos no más que les dejé unas tomas rápidas en lo que termino aquí de hacer unas cosas para luego ya irme a un buen lugar y dejarle unas tomas perras entonces ahorita los miro y bueno canales espero que les haya gustado este vídeo a mí pues la verdad me gusta muchísimo cómo es que se miran los nuevos sidescars díganme ustedes qué les parece en los comentarios pero por ahí está se miran muy perros se miran bastante bien e igual pues ya les hacían falta porque lo otro está un poquito chuecos muchísimas gracias una vez más a diffuser core por habernos patrocinado ahí estos splitters side splitters ustedes si quieren comprar pues ya saben aquí abajo en la descripción les voy a dejar la página para que si quieren comprar miren ahí los productos miren todo y pues compren ahí ustedes lo que ustedes quieran la neta se mira muy muy perro y ustedes ahí que les pareció si les gustó este vídeo ya saben cómo apoyarnos y también ahí les van a aparecer las redes de las redes sociales de mi nuevo editor para que vayan a apoyarlo este la neta se está rifando y le quedan muy muy peor los vídeos aquí lo voy a dejar el vídeo pasado que él nos editó ahí para que lo miren nos vemos vamos